Bienvenidas a todas mis chicas hermosas, espero que todas tengan un excelente día y estén súper, súper recargadas con esas pilas bien puestas, con cafecito en mano porque vamos a comenzar con este video. Si vienen de los canales de mi amiga Flaka Time y Jackie Trees, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarte a ver este video. Espero que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y pues nuevamente espero que te guste el concepto de mi canal. Te quedes conmigo para siempre. Compartir el maquillaje de todo el mes de agosto, el mes pasado también hice uno y la verdad que uno se da cuenta que cuando haces estos videos, tu maquillaje en serio se termina. Voy a mostrar, es este primer de Smashbox. Yo me llegó en la cajita de Ipsy y de hecho me terminé como cuatro ya de estos pero si se acerca, si no les voy a hacer un close-up. Está chiquito pero sé que me va a durar todo el mes de agosto. Solo dos bases de maquillaje voy a estar utilizando todo este mes y la primera es una de mis marcas favoritas, Wet n Wild, el de Photo Focus Foundation. Esta base de maquillaje, chicas, me encanta porque me cubre a mí como medium coverage, no a 100%, pero lo que me gusta que es súper ligera, de hecho es la que traigo yo ahorita puesta porque ahorita está haciendo un calor, chicas, horrible. Ahorita ya tengo el aire acondicionado, ya me lo vinieron a arreglar, entonces ya no estoy sudando la gota gorda. Pero este me gusta porque la siento como BB Cream más o menos, tal vez para otras chicas que tengan la piel más, más bonita que la mía, pues sea full coverage, pero a mí es medium y me gusta, aplica muy bien, se absorbe muy bien. La base de maquillaje ya tiene mucho, mucho que no la utilizaba y de hecho esta es mi segunda botella, ya la volví a comprar. Esta es de la marca Milani, Conceal and Perfect, dos en uno. Esta base de maquillaje, chicas, sí me cubre al 100%. Quise incluir en este mes por si tengo fiestas, que yo tenga que ir, que necesite un poquito más de, que me cubra mejor mi base de maquillaje, es por eso que la escogí, pero por lo general, la que utilizo más es la de Wet n Wild. Estas son para las ocasiones especiales, y a mí me encanta Milani. Milani es una de las marcas también favoritas para mí. Yo soy en el tono 07 cent, por si tienes alguna duda, y en esta cual soy, soy medium dark, en la de Milani, en la de Wet n Wild, perdón. Para el concealer, el primero que voy a estar utilizando es este de la marca NYX. A mí me encantó, me gusta, y ya tiene mucho tiempo que no lo utilizaba, entonces yo cuando me puse a buscar mi maquillaje, que dije, ¿qué es lo que voy a utilizar este mes? Lo encontré. El segundo concealer que voy a utilizar es este de la marca It Cosmetics, que es muy popular. Esta es como mi sexta botellita que estoy utilizando. Me regalaron unas, ya me las terminé, y de hecho, esta también me llegó en mi bolsita de Ipsy. A veces vienen productos súper, súper buenos. Y esta es la que voy a estar utilizando, porque siento que esta me cubre un poquito más que el de NYX. Por eso, uno que no me cubra tanto y otro que me cubra al 100%. Y para el contour voy a estar utilizando este, el único de Wet n Wild, el 805 Call Me Maple. Maple, perdón, Call Me Maple. Y, chicas, este lo estoy utilizando en mi manchita blanca que tengo aquí, no sé si la llegan a apreciar. Nada más me pongo un poquito, porque sí está un poquito clara. Entonces, este es el que estaba utilizando. Y, de hecho, no encuentro la tapadera porque mi niño estuvo jugando con mis cosas. Y vean. Pero este es el único que voy a estar utilizando, el contour. Estoy aprendiendo, chicas, no soy experta, pero la práctica hace el maestro. Este bronceador de Pixi me encanta. Que la verdad, chicas, ya no tiene ni el nombre acá, las letras. Pero es en el Beauty Bronzer, Summertime. Muy, muy bonito. Está, ah, espero que se voy a enfocar. Ahí está, muy precioso. La mayoría del tiempo yo no me pongo los concealers, nada más me pongo un poquito de este polvo. Que como pueden ver, es mi favorito. Es de Wet n Wild en el tono 750 Caramel Toffee. Y ustedes llegan a apreciar, vean. ¿Se aprecian? Que ya me lo estoy terminando. Y tengo el otro, pero siento que el otro es más blanquito, más clarito. Pero este es un poquito más amarillito y siento que me queda un poquito mejor con mi piel. Para sellar mi base de maquillaje voy a utilizar este polvito de Jaffram. Que está muy... ¿Huele? A ver. ¿Sí huele? Huele a tal como de bebé, chicas. Y ya me ensucié la nariz. Tengo todavía bastante, así que dije, ok, tengo que darle un poquito de amor a este polvito. Para mis cejas, como las tengo ya súper gruesas, entonces nada más utilizo un poquito de lápiz para rellenarme las áreas más ralas. Entonces, el que tengo ahorita es el de Nex. Y es el único que voy a utilizar todo el mes. Espero que se llegue a terminar porque me encanta más el de L'Oreal que este. Pero dije, bueno, ya lo tengo aquí. Aunque hay que terminárselos, ¿no? Ay, mi polvo de Jaffram se tiró en la cama. Oh my God, mis sábanas son blancas, chicas. Uff. Gajes del oficio. Para las pestañas he estado utilizando bastante, bastante esta marca que es The Essence. Y el rímel que voy a estar utilizando, ay, no sé, ahí está. El rímel que voy a estar utilizando es este. Y, chicas, me gusta más el mismo empaque pero en verde que en el rosita. Los rubores es una de mis partes favoritas, aparte de los labiales. Me encantan, me encantan. Los que voy a estar utilizando es este de la marca Elf. Y en el tono light o en el... ¿Por qué hay dos? El dark, el oscuro y el claro. Entonces, en el tono claro voy a estar utilizando... Este es mi favorito, ustedes lo van a ver. Vean. Es este. Y ya se le va a ver pen. Vean. Lo he estado utilizando bastante en meses anteriores. Pero me gusta mucho ese color. Otro de mis favoritos que incluí el mes pasado es este de la marca Milani. El 06 bellísimo. Bronze. Porque me encanta este color. Está precioso, precioso. Se los recomiendo. Vayan a su Target o a CVS que es ahí donde los compro. Pero me gusta mucho este. Y dije, ¿saben qué, chicas? Lo voy a tener que volver a incluir. En serio. Así de que me encanta de pasión. Por eso está aquí. Dándole atajo. Otro de mis favoritos también de esa marca Milani es el 05 luminoso. Y estos colores van súper bien ahorita en esta temporada. La mayoría del maquillaje, colores de labiales y rubores son perfectos e ideales para esta temporada. Solamente tengo dos iluminadores. Y el primero es de L'Oreal en el True Match Lumi. Que estuvieron súper mega hiper populares. Así como un año me parece. Y lo vi en mi colección y dije, ok, hay que darle un poquito de amor. Lo incluyo en este mes. Y este que está hermoso, hermoso. Me parece que yo he visto algo similar a los que tiene la compañía beca de maquillaje. Este es el de Maybelline Master Chrome Metallic Highlighter. No tiene... O sea, en el 100 Molten Gold. Está hermoso, cremosito, precioso, chicas. Yo no obtuve y no recuerdo la verdad si tenían más. Lo compré en la Walmart hace mucho, como dos meses o algo así. No recuerdo si tenían más y si sí. Ay, me arrepiento de no haber agarrado otros tonos. Ustedes saben que estoy en esa onda también de practicar el maquillaje. Y hay varias paletas de sombras que quiero comprar en la tienda Ulta. Pero me aguanto, chicas, me aguanto. Pero en este mes voy a incluir estas dos. La primera es de Elf. Porque Elf y Wet n Wild nunca tienen que... Nunca van a faltar en mis hauls o en mis productos de maquillaje. Porque es lo único que tengo. Pero bueno, esta es la paletita que voy a usar. Es en el tono mate. 83-325. Y vean qué tonos. Para mí son muy bien. Yo no soy experta en esto. Pero como yo estoy empezando, cositas así siento que me van a ayudar a hacer un poquito mejor mis looks. Y esta que me la dieron en el evento que fui en Ipsy este año pasado. En enero, perdón. Esta es de la marca NYX Professional Makeup. Yo no la he visto en la Target. No sé ustedes las que son super mega hiper expertas en maquillaje si la han visto. Esta es la paletita de sombras de NYX. Que voy a estar utilizando este mes, chicas. Los colores son un poquito fuera de lo que normalmente hago. Pero están hermosos. Y voy a seguir practicando. El primer que voy a utilizar es el de Milani. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Y este sí cuesta como ocho y tantos. Pero dije, ok, es hora de utilizarlo más. Porque lo tengo ahí. Yo soy de la que no lo quiero utilizar para que no se me acabe. Pero dije, no, Almita. Tienes que utilizarlo para que veas cómo te queda en tus ojos. Si dura mucho. Y si sí, pues seguirlo comprando. Así que, utilízalos. Utilízalos. Y para los labiales, chicas. Ay, disculpen si este video está super mega hiper largo. Estoy también practicando, haciéndome más el corazoncito. Y quise comprar este de Wet n' Wild. Gelesito. Para delinearte los labios. La verdad, no recuerdo qué tono es. Pero es este color tan hermoso. Y estoy practicando. Ay, perdón. Estoy tratando de hacerme mejor el corazoncito. Así que, por eso lo compré, chicas. La verdad. Y costó como tres dólares. Están hermosos. Aparte, yo a veces nada más me lo pongo como practico. Me lo dejo así. El color está hermosísimo. Es un color rosita, nude. Muy, muy práctico para todos los días. Otra de mis marcas favoritas, chicas, es Jordana. Yo quisiera que ellos estuvieran un poquito más de variedad también. Para así nosotros poder probar sus productos. Que yo tengo casi la mayoría. O casi... Sí, la mayoría de sus labiales. Y los voy a incluir este mes. El primero es el 11 Mate Caliente. Es este color que traigo puesto. Es un color como naranja. Súper bonito. Una de las marcas que yo quisiera utilizar más productos. Como de ojos, de rostro. Es de la marca NYX. Tengo muchos de sus labiales. Y quise incluir uno. De hecho, es el único. Sí, el único que voy a incluir en este mes. Y este es en el Soft Matte Lip Cream. Están muy, muy bonitos toda esta colección. Me faltan como unos cuatro. Pero este es en el tono... 0-9 Abu Dhabi. Espero que lo esté pronunciando bien. Es como un nude muy, muy bonito. Claro, yo tuve que incluir este labial en este mes. Porque, chicas, desde que yo adquirí estos labiales, no lo he dejado de usar. Somos de Jackie. En el tono Shalala. Está hermoso, chicas. Yo hice un video. Hice la reseña. También, de hecho, tengo un sorteo. Si te gustaría ganarte los tres labiales de Jackie Hernández. Los nuevos tonos. Pasa en la cajita de información. Ahí te voy a dejar el link para que participes. Porque el sorteo termina, me parece que el 7 de agosto. Así que aún tienes seis días para participar. Y bueno, es el que voy a estar utilizando yo este mes. Está hermoso, hermoso. Lo quería usar, pero dije, ya. No inventes, Alma. Dale un descansito. Utiliza los que vas a utilizar mañana, pasado mañana. Así que, se los recomiendo. Puedes ganártelos aquí. Solamente tienes que seguir las reglas. Pasa a verlo. Ya, por último, tengo tres esmaltes que voy a estar utilizando todo este mes. Porque ya después va a venir otoño y otros colores. Los burgundy, los oscuros. La moda, la ropa. Así como que, oh my God, chicas. Ya viene el otoño. Pero bueno, el primero es de la marca Wet n Wild. En el tono, ¿qué tono es este? 218A. I need a refresh mint. Súper hermoso. Ay, ay, enfócate. Está hermosísimo este color. Este esmalte me llegó en mi bolsita de Ipsy. Y es un color magenta, rosita. Muy, muy bonito. Ya, por último, yo sé que no todos los días tengo que andar así súper... Como piñata de todos los colores. Me pongo este de la marca Wet n Wild. El 732A Stay Classy. Está muy bonito. Lo utilizo cuando voy a fiestas. Que tengo que ser un poquito más... Más... Como digo yo, recatadita. Ay, si no es cierto, chicas. Un poquito más relajado. Porque si me pongo las uñas en los pies, las manos, luego el maquillaje todo así como de piñata llamativo rojo. Pues así como que wow, ¿no? Es así como concluimos con este video. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Que les haya yo sacado una risa. Aquí bien tranquilas tomándose su café, su agua o su frutita. Ustedes ya saben mi onda. Y pues muchísimas gracias, chicas, por ver todo este video. Y nuevamente, no te olvides de comentar. Que me encantaría saber sus opiniones, sus comentarios. Cualquier sugerencia de maquillaje. Que me quieran decir, hey, Almita, prueba esto. Pasa a ver la cajita de información de abajo. Ahí te dejo el link del sorteo internacional. Que se lleva a cabo en mi canal. Y mi canal de vlogs también. Por si estás interesada en participar, en unirte al club. De ejercicios de motivación. Que yo les estoy echando la mano con eso. Al igual que yo, me echan la mano a mí. Y mis redes sociales, chicas. Por ahí sígueme en mi Snapchat, Instagram. Y pues nuevamente les agradezco muchísimo. Que vuelvan a ver mi video. Y les mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias a mis amigas Jackie, Tracy y Flaka Time por hacer este video conmigo. Vas a ver sus opciones. Yo quiero ir a ver. Me van a hacer gastar las dos. Yo lo sé, chicas. Yo lo sé. Recuerda. Dile no a la fogonguez. Dile no a la flojera. Estamos en contacto. Sonríe que la vida es corta. Me voy. Nos vemos prontito. Prontito. Mua. Bye. Este de Pixi que es otra de mis marcas favoritas. Yo la encuentro en mi Target. En una. Porque la otra Target no tiene. Y en la otra Target tiene Milani y en la otra no. Pero bueno, son re brillantes. Porque las Targets se ponen de acuerdo a tener los mismos productos. Porque tengo que ir para una Target. Tengo que ir para la otra Target. ¡Suscríbete al canal!